El servicio actualmente de la enseñanza musical está transformado y esa transformación implica que se deban involucrar las nuevas pedagogías digitales en la enseñanza de la música. Es una grandiosa idea porque podríamos aprovechar la expansión que tiene la tecnología en el mundo para también así expandir la música. He aprendido a manejar programas, editores de partitura que nos permiten mejorar nuestras habilidades en la música. En este momento el mundo entero está mirando a Colombia y lo está mirando no solamente desde el punto musical sino del alcance digital que tenemos. Entonces si nosotros nos acercamos y ofertamos las plataformas digitales como tienen que ser, pues estamos adentrándonos al siglo XXI. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.